La baja de contagios de COVID-19 que se comenzó a presentar hace ya unas semanas en Puebla ha provocado que la sociedad regrese a la irresponsabilidad que le caracterizaba, por lo que la entidad, especialmente Puebla Capital, va camino a un nuevo confinamiento. Lo anterior se refuerza con la inminente llegada de la variante Delta al estado, pues ya se han presentado casos en la Ciudad de México y pronto estaría en Puebla, encontrando a una sociedad desbordada y sin respeto por las medidas sanitarias. Todos los días se ven a miles de poblanos en las calles sin tomar en cuenta ya las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, algunos argumentando que por estar vacunados ya no se pueden contagiar, afirmación que resulta totalmente errónea. El gobernador Luis Miguel Barbosa ha solicitado a la sociedad mantener las medidas preventivas, pues ha advertido que una tercera ola de contagios podría traer muchos problemas al sistema de salud poblano, además de que se tendrían que parar nuevamente las actividades económicas. Esto es lo que muy probablemente se verá si la sociedad no toma en serio la pandemia, ya que al gobierno del estado no le quedará más remedio que emitir un nuevo decreto similar al publicado cuando Puebla estaba en semáforo rojo, provocando una parálisis comercial que no conviene a nadie. Por esas razones, el llamado a la sociedad poblana es para que nuevamente tome al pie de la letra las medidas de prevención, destacando la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado correcto de manos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.